Yo ya lo veo, ahora no entendés, el ritmo que entra, solamente conecta con lo que no tenés Obviamente intentás, pero no das, no sos capaz, con el flow que viene amigo, ya perdés Ves que voy rimando, vos solamente si estás entrando, no estás capaz, estás tratando El ritmo que estoy tirando, obviamente que en esto te estoy tirando Y vos solamente como un puchito, resentido, llorando Fíjate que voy, es tener de real, pero en esto no sos real, sos mucho, mucho Te tiro y ahora es rico, no podés conmigo, digo que ahora te persigo Y solamente te lo hago, mucho, mucho que voy, te cerrucho, en esto estoy Fíjate que se me va la base, con clase te doy Él se pone narito ese, pero no entiende que tiene un flow que viene y te enloquece Ey, es once, suelto un rap que más potente, solamente que te digo que yo no rapeo fuerte Ey, dieciséis jurados, ocho beat body, por favor ponganme un oponente Es así, entiende que la clave, solamente que es rima, que buena, que ya perduré Entendés que viene, que te mantiene, o cn, o sin h, hoy te cojo un nene Así en la batalla, no entiende, solamente que viene en la rima, vos ya la perdés Ey, no acotate un carajo, no sé qué me dijiste de mi nombre y yo remando desde abajo Así nomás te digo, yo fui solo, solamente que te digo yo, el rap lo controlo Ey, la verdad que tiene que allá se van, está en la plaza, puto no, el skate park Así, aplausos gente ¡Aplausos gente! ¡Aplausos amigos de Cone! ¡Bienso, bravo! ¡Bienso, bravo! ¿Querés en más? ¡Bienso, bravo! ¡Bienso, bravo! ¡Bienso, bravo! ¡Bienso, bravo! No tengo tarte es solamente decirte que sos alto fracasado Siempre te gana en todos, disculpame en la ronda, vienes, que yo te jodo Solamente que puedo estructurar como vos, le pego al bifo, a la caja y al bombo Así, mira que viene la rima sincera Solamente que te digo que este himno persevera Ey, la verdad que yo tengo la técnica y vos seguís soñando que te van a dar una réplica Pa, la verdad que viene que te atribillo, y no vas a robar como Warmi Yo, en esto fíjate, bro, que no podés papá Hablés de tu nombre, pero tu nombre acá no está Fíjate, sos resentido, yo te doy el sentido Querés viajar, pero no sabés ni a dónde vas Intentás hablar, pero no podés Solamente en ese pozo de caés Habla de que es real, pero no entiende que en la instrumental vos amigos ya perdés Y es mi primera competencia, que te quede experiencia Agotaste mi patencia, así que no vengas conmigo Porque ya vine y agotaste, así que ahora sufrí las consecuencias ¡Oh, shit! Soy a la costa, nera, es posta, fera ¡Oh, shit! Soy posta entera, si estás, me anticipo que el otro en fera ¡Oh, shit! ¡Tiro, tiro! ¡Le ríe! ¡Le da un aplauso! ¡Shit, shit, grande! ¡Bravo, macho, culo! ¡Te lo hace a la última! ¡Basta, pibes, loco! ¡Venga, bro!